Listo, miren, en realidad deberíamos empezar con la nueva clase, pero como no terminamos la anterior, vamos rapidito a terminarla, ya, abran en donde nos quedamos para completar el que ya lo hizo, por ahí me estaba diciendo Carla que ya lo hizo, chequea. Chequea, el que ya lo hizo, le pone un chequeo. Y ya no voy a hacer nada. ¿Por qué? Ah, porque ya hay... No, no va... Porque ya hay... De la página 61, a ver, vayan avanzando a la 61. ¿61? Sí, pero comparte la pantalla para ver. Tú ya la hiciste, Carlita. No, un ratito que estoy viendo la admisión todavía. Renato, 61, ahí nos quedamos. Vamos a completar... Muy bien, vamos a completar el que le falta, a ver, el que ya lo hizo, chequea. El que no lo hizo, vaya avanzando. Mis, pero no entiendo. ¿Cuál no entiendes, Yudiana? Es que no entiendo el... ¿El redondeo? Ya, ahorita le voy a volver a explicar. Está entrando... Este, un ratito. Arriba. Ya, vamos una vez, a ver. A ver, todos con el micro apagado, a ver, están con el micro prendido, se escucha mucha bulla por ahí. Mis cuerpos y no. 61, vamos a terminar lo que nos faltaba, ¿de acuerdo? Ya, vamos a terminar lo que nos faltaba. Ya, a ver, voy a compartir la pantalla. Sí, pero yo ya lo hice ya. No, el que ya lo hizo, va a chequear. A ver si lo hizo bien. El que ya lo hizo, va a chequear, ¿de acuerdo? A ver, vamos a admitir, alguien más está entrando acá ahorita, Macarena. Ya, Macarena también acaba de entrar. Ya, ya, vamos a terminar esto, que en realidad deberíamos de avanzar la nueva clase, pero vamos a terminar. Mis, no te escucho. Ahora. ¿Me escuchas ahora? No. No. Yo sabía... Escuché desde lejos. A ver, voy a aumentar mi volumen. Mis, te voy a ir aquí. Ahora. No, para el otro lado. Un poco mejor. Ahora. Ahora, ¿qué tal? Un poco mejor, pero pasa tu tono. Como si estuviera... Mis, baja un poquito tu audio, porfis. Ah, va. Me voy a salir, me voy a entrar. A ver, ya. Yosabat, ¿me escuchas? Sí, mis, te escucho. Ya, ahí entonces dejamos el audio. Miren, habíamos avanzado esta parte de acá. Nos faltaba ahora el lado de acá. Nos faltaba este otro lado, ¿no es cierto? Ya, ahora acá. La bicicleta. Tenemos que estimar a la centena. La bicicleta. A ver, a la centena. A ver. Renato, a la centena, ¿cuánto sería acá? A ver, la bicicleta. Si lo redondeo a la centena. Mis, ahora sí te... Sí, te escucho. Muy bien. Renato, redondeo a la centena la bicicleta. ¿Cuánto sería? ¿500 o 600? Pon tu audio, Renatito. 500. Muy bien. A ver, Yuliana. Tenías que redondear. Yuliana, ¿entendiste esta parte? Tenías que redondear. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, tú me estabas diciendo que no entendías o era otra persona? Me equivoqué. A la centena, ¿ya? Ahora, vamos con... A ver, ¿quién ya hizo estimación del scooter a la centena? ¿Cuánto sería la centena al scooter? Rapidito para hacer la nueva clase. A ver, ¿quién lo hizo? Yo mismo. Ya, a ver, dime, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es redondeando a la centena acá, el scooter? 300. Muy bien. 300. ¿Y si sumaba, cuánto me daba? 3.000. No, acá, sumando... Ojo, ¿ah? 800. Ahora sí, 800. Muy bien, Carmencita. 800, ¿ya? Esa es la respuesta. Ahora acá, la última. Carlos asegura que sus ahorros son aproximadamente 130. En julio le dice que son aproximadamente 120. Primero vamos a ver cuánto tiene. Miren, ¿ah? ¿Ya contaron cuánto hay? 120, 122, 124. 124. Ya. ¿A cuál está más próximo? ¿Al 120 o al 130? Al 120. ¡Al 120! Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Ah, ya no lo puse, ya. Era 120, ¿ya? Sí, pero yo le dije primero. Sí, está bien. Le quedó un porfa. Está bien, Renatito. Ahora, esta última. Acá ustedes ponen la respuesta. 120 es acá. ¿Ya? Ahora, la última. Dice acá. Carlos asegura que sus ahorros son aproximadamente 130. Julio le dice que son... Ah, no, eso ya lo vimos. Acá. Analiza la información de la tabla. Esta es la tabla. Y estima al millar. A ver, ¿cuánto será el millar en los hombres? 3.900. ¿Cuánto será el millar? Aproximo al millar. 4.000. Muy bien. Ya. Pero, Yuriana, como tú ya contestaste, ahora ya no vas a contestar. Ahora, otra persona. Las mujeres. Si lo redondeo, al millar, ¿cuánto sería? A ver, otra persona que no sea Yurianita, que ya contestó. Otra persona, a ver. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería redondeando acá? A ver, Esther. 4.000. Muy bien. 4.000. Esa es la respuesta. ¿Qué hago con las dos sumas? Con las dos cantidades las sumo. Terminó. Y ahí terminó la clase. Estaba fácil, chicos. Solamente estábamos recordando de estimación o aproximación o redondeo, que son sinónimos. ¿Ya? Hemos estado redondeando. ¿Ya? Por eso estaba fácil la clase. Ahora, vamos a avanzar con la siguiente. Voy a cerrar esta de acá. A ver, se ha detenido la función de compartir. Ya. Voy a volver a compartir. Se lo estaba bien. Muy bien. Vamos a compartir ahora la nueva clase. Rapidito. No quería que terminemos también lo otro sin haber completado la clase, porque la tarea está en cubicola. Es una hojita. ¿De acuerdo? Ahora sí, pasamos a la nueva clase. Mira. Vamos a ver hoy día las operaciones combinadas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el propósito? Explica su proceso de resolución y el resultado. ¿Cómo es que se realiza? Y qué resultados vamos a obtener con las operaciones combinadas. Y eso es que solamente vamos a utilizar sumas y restas. ¿Ya? Todavía no hemos entrado a las multiplicaciones. Así que va a estar más sencillo todavía. Recordando. A ver. ¿En qué orden realizamos las operaciones combinadas? Cuando no hay paréntesis, acuérdate, yo sé que ya tú lo sabes, pero vamos a recordar, que resolvemos las operaciones de adición y sustracción, siempre se hace de izquierda a derecha. Empezamos de izquierda a derecha. ¿Ya? En el orden en que aparecen. Tú no me puedes unir este con este. Algunos lo hacen. No. Algo ese no te sale el resultado porque haces cosas que no debes. ¿Cómo tienes que hacerlo? En orden. En el orden en que aparece. Por eso primero, este con este. Obtengo el resultado y después bajo el que sigue. Sigo avanzando en orden. Estas son operaciones de orden. ¿Ya? Y por último bajo el que me faltaba. Realizo la operación y listo. ¿Cuál es la respuesta? 3.020. No estamos viendo acá los números, estamos viendo el proceso, lo que tienen que hacer chicos. ¿De acuerdo? De izquierda a derecha. Eso es cuando no hay paréntesis. ¿Y qué sucede cuando hay paréntesis? A ver, cuando hay paréntesis, tienes que resolver primero, primero los que están dentro del paréntesis. ¿Ya? Y luego... No, eso todavía. La siguiente, claro, este ya hemos visto el año pasado también, aviso, estamos recordando. ¿Ya? No te olvides que primero se hace el paréntesis. Después bajo este de acá y después cuando me quedo sin paréntesis, ¿cómo hago? De izquierda a derecha. Yo no puedo unir este con este. Algunos lo hacen y ahí tienen problemas. Mis, no me sale. ¿Por qué no me sale? Porque uniste donde no debías. Tienes que hacer en orden. Me toca este con este primero. Ahí está. Y bajo el último, el que me falta, y recién opero. Es cuestión de orden, chicos. ¿De acuerdo? Tienes que hacerlo en orden, ¿ya? Avanzamos, a ver. ¿Mis, no se deja tarea de eso? Ahora sí el libro. Sí, también. Ahora sí el libro 64. Acá está la página. Le he puesto acá para que te ubiques. Página 64. Mira, Ricardo ha comprado dos tours para visitar algunos lugares del Cusco. Si has ido a Cusco, hoy hay muchos lugares para visitar. Pero acá vamos a ver qué escogió él, ¿ya? Sí, se le bajó el volumen de... A ver, ahora, ¿qué tal ahora? ¿Está bien el micro? Ya. A ver, vamos a poner en silencio porque algunos están con el audio prendido. Listo. Ahora, vamos a ver. Dice, Ricardo compró dos tours para visitar algunos lugares de Cusco. Para cancelar su compra, entregó un billete de 100. ¿Cuánto pagó en total por los dos tours? A ver, vamos a completar. Maras. ¿Cuánto pagó por Maras? Tienes que ver acá arribita. ¿Ya? ¿Cuánto pagó por Maras? Acá está. 43. ¿Cuánto pagó por Moray? ¿Buscas Moray? ¿Cuánto pagó? Acá está la cantidad. Colocas la cantidad. ¿Ya? A ver, ahora sí me van a ayudar a sumar. Vamos a empezar con Renato. A ver, Renato, ¿cuánto sale la suma de estos dos números? ¿Cuánto se la dan? Hazle una hojita, a ver. ¿81? A ver, vamos a ver si tiene razón Renato. A ver. Muy bien. Muy bien, Renato. Está atento, ¿ah? 30. Ahora, observa cómo calculamos de dos formas. Miren, vamos a ver qué sucede cuando hay agrupación, cuando hay este paréntesis. Acá, pagó con 100, ¿no es cierto? Sí, yo lo descubrí porque yo pensaba que era la misma suma de ahí. Abajito. Y entonces yo le dije la respuesta. Claro. Muy bien, muy bien. Ajá, está haciendo cierto. A ver, estamos acá operando estas dos, sale 81. Y si el resto 100 menos 81, ¿cuánto saldrá? A ver, ¿ya lo hicieron? Yadaza, ¿ya lo hiciste? A ver, Yadaza, ¿ya lo hiciste acá? ¿Cuánto saldrá? 100 menos 81. A ver, en un papelito. ¿Cuánto sale la operación? Mi, yo sé. No, Yoriana, un ratito. Yoriana, un ratito. Un ratito. Mi 119. Ya, pero yo pregunté a Yadaza. ¿Por qué contestan cuando no les pregunto? Solamente era Yadaza. Yadaza, te voy a preguntar otra cosa, ¿ya? Porque no contestó Yadaza, contestó otra persona. A ver, ¿ya dijeron acá? 19. ¿Y qué pasa si, mira, acá usé signos. ¿Y qué pasa si no hubiera usado signos? Tendría que haber hecho en orden. Primero este con este. Me salía 57. Y este menos este. A ver, Yadaza, solo Yadaza. ¿Cuánto sale, Yadaza? 57 menos 38. 1. Renato, vamos a esperarle el orden, ¿ya? Vamos a escuchar nuestro nombre y vamos a responder en orden. Muy bien. Gracias por entender. A ver, Yadaza, ¿cuánto sale acá? 57 menos 38. A ver, hagan ustedes la operación también. Todos hacen la operación. Ya, vamos a ver, ¿cuánto salió? Abre tu micrófono, porfas. ¿Ya? ¿Yadaza, ¿cuánto salió? ¿Ya hiciste esta operación? De seguro estoy con el micrófono apagado. Y ahorita va a aprenderlo, ahorita va a aprenderlo. Ella sí sabe. 57. Muy bien. Miren, ¿ah? Se han dado cuenta, salió lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? Acá habíamos usado signos, paréntesis, y acá no. Pero igual me va a salir la misma respuesta. ¿Cuánto recibió devuelto? Ya sabemos ya, 19. Y, 9. Recordando nuevamente, a pesar que ya la hemos visto. En una operación combinada, cuando no hay paréntesis, resolvemos las operaciones de izquierda a derecha, como acá, de izquierda a derecha. Misa, ¿este puedo decir algo? Un ratito, Yuriana. En el orden en el que aparece. Y si hay paréntesis, primero resolvemos lo que está en paréntesis, ¿ya? Primero lo que está en paréntesis, después resolvemos en orden igual. De izquierda a derecha. A ver, Yuriana, antes de pasar a la siguiente, te escucho. ¿Qué me quieres preguntar? Es que, Miss, ¿puedes bajar la imagen para que podamos ver lo que haces con uno relaciona el anunciado con la operación que corresponda? ¿Dónde? ¿La que sigue? Sí, el que sigue, porque no se ve nada. No, la que sigue, yo voy a cambiar de diapositiva, Yurianita. Acá está. Voy a cambiar de diapositiva. Dime, yo lo hice. Muy bien. Dime, yo lo hice. Vamos a pasar ahora, sí, esto. La siguiente, lo he puesto así separado para que lo podamos ver, ¿ya? A ver, solamente me va a preguntar, me va a contestar. Ahora le toca a Yuriana, a ver, estamos haciendo la orden de lista. Yuriana, la primerita. A 500 le agrego la suma de 120. ¿Con cuál de estas se relaciona? Léele bien. A 500 le agrego, agrego, ¿qué suma o resta? Con la de abajo, con la de abajo, es suma. Dime, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿con cuál? La cuarta. A ver, vamos a ver si está en lo cierto. Muy bien, Yuriana. Respuesta correcta. A ver. Santiago, ahora. Santiago. A la diferencia... Joao, espera tu turno, por favor. Santiago, a la diferencia de 584... ¿Mis, lo podemos usar con colores? Mejor, para que diferencien, ¿ya? Cada uno de diferente color. A ver, a la diferencia, acuérdate de diferencia, suma o resta. De 584 le sumo 120. ¿Cuál será? La tercera, Mils. La tercera. ¿Quién dijo? ¿Quién contestó? Ya. Ya, Santiago. Muy bien. Muy bien, Santiago. La que sigue. A ver, Cami, ¿se conectaron las gemelas? No, ¿no? No las vi. No, no le he puesto asistencia. A ver, Yosabat. Yosabat, la que sigue. A la suma de 500 y 120 le resto 84. ¿Le resto 84? Ajá, ¿cuál será? ¿La primera o la segunda, ya? Solamente faltan estas dos. La segunda. A ver, mira, a la suma de 500 y 120. Ajá, mira. A la suma de 500 y 120 le resto 84. A ver, vamos a ver si está en lo correcto Yosabat lo que me dijo. O, este era Yosabat. ¿Por qué? Mira, a la suma de 500 y 120. Acá está la suma, pues. Le resto, recién viene esto. Esa era la respuesta, ¿ya? Yosabat. Y por último, bueno, esto está fácil porque es la que queda, ¿no? A 500, acá está 500. Le sumo la diferencia, la diferencia resta. Le sumo la diferencia de 120 y 84. Listo. Pasamos a la página 65 ahora. ¿Ya? Ese está en la página 65, ¿verdad? Vamos a resolver estas operaciones combinadas. Mira, lo primero que tienes que hacer es volver a copiar acá abajito lo mismo, para poder desarrollarlo. Copia nuevamente, a ver lo que está acá arriba, y ahorita vamos a ver cómo se desarrolla. A ver, copia lo primero. Sí, estamos en la página 65. Quería asesorarme con la página. ¿Ya? A ver, vamos a continuar con... Zahir. Vi que Zahir se conectó. Vamos a ver si sigue Zahir por ahí. A ver. Yes, Miss. Ya. A ver, Zahir. Mira. Si tiene paréntesis, ¿por dónde voy a empezar? Por la izquierda. Muy bien. Acá este primero, ¿no es cierto? A ver, tú mismo hacen una hojita, tu operación cuánto sale, dime. Hacen una hojita, o acá mismo si quieres. Ya que tengo puro cartón, voy a hacerlo en cartón. Ya, perfecto. A ver, ¿cuánto sale? Haz tu operación. Todos los demás son a su operación. No se olviden de tener una hojita ahí para hacer sus operaciones, ¿de acuerdo? Vayan haciendo la suma y ve, corroboran, si me va a decir Zahir lo correcto. A ver si Zahir está en lo correcto. Miss. Dime, Yosabat. Yo sí tengo la respuesta. Ya, pero todavía no me lo digas. Ya vamos a escuchar a Zahir primero, ¿ya? Zahir está operando. Está en este momento operando, me va a decir la respuesta. A ver, vamos a verlo, a Zahir, si está haciendo su operación. Ya, ¿cuánto sale Zahir? No se olviden de siempre de proyectar su, ah, ahí está, ya sí la estoy viendo. Ya. ¿Cuánto sale Zahir? 479. A ver, vamos a ver si está en lo correcto. Muy bien, 479. Ahora le va a tocar a, la verdad que no vi acá, sí, sí se conectó. Macarena. Macarena, a ver, opera tú ahora estos dos números. ¿Cuánto sale? 124 más 289. A ver, todos operando. Estamos trabajando. 413, Miss. ¿Cuánto? 413. A ver, vamos a ver. Muy bien, Macarena. Muy bien, Macarena, estás atenta. Y me va a hacer la resta ahora Carla. A ver, Carla. ¿Cuánto sale la resta? A ver, en un ojito opera y haz tu resta. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale la resta? 66. A ver. Muy bien. Estaba atenta también Carla. Ya, a ver, seguimos con Danilo. A ver, Danilo. Acá, que no hay paréntesis, ¿por dónde? Va, primero cópienlo. Cópienlo igual, nuevamente, la operación todito igualito de arriba. Vamos a copiarlo acá para desarrollarlo. ¿Ya? ¿Cuánto me, perdón? ¿Por dónde empiezo, Danilo? Dime, ¿por dónde empiezo? Díctame a ver qué número vas a hacer primero. ¿Cuál con cuál? Ya, a ver, Danilo. ¿Por dónde empiezo? Cuando no tiene paréntesis. Activa tu audio, Danilo. ¿Por dónde empiezo? Ya. ¿Por dónde empiezo, Danilo? Uno de cientos y cientos y cientos. Ajá, por acá. Estos dos. En orden, ¿ya? A ver, primero van a restar estos dos. Este con este. Miren, chicos, ya no puse las rayitas porque a mí me estaba demorando mucho en armar esta diapositiva, pero no te olvides de hacerle acá tus, jalarle acá tus flechitas. Este con este. Ya, primero me van a restar este número. Me van a decir cuánto sale. Me va a decir, Joao. A ver, Joao, réstame 936 menos 519. ¿Cuánto sale? Operen, todos hagan su operación. A ver, vamos. ¿Mis? ¿Cuánto sale de acá de restar? 936 menos 519. Avanzamos en orden. 9 menos 6, 6, 3. Ponle en una hojita mejor y haz su operación. Mejor, Miss. ¿Ya? Yo tengo mi poder. Rápido, rápido. Tienen que tener un bloc ahí siempre para hacer sus operaciones. Yo tengo puro cartón, así que utilizo mi cartón. Ah, también. Material reciclable, perfecto. Además, también lo reciclo. ¿Sí? Para hacer mis... 1, 2, 3. Ya, Joao, ¿cuánto salió? 1, 2, 3. A ver, vamos con Camila. Camila, ¿ya operaste? ¿Te salió? Camila, ¿cuánto te salió? A ver, Camila, un ratito. ¿Cuánto te salió, Camila? Decién voy a operar. Ya, a ver, ¿quién ya lo hizo? Yo, Miss, yo. Yo, Miss. A ver, primero, Yozabad. Porque acá vi, primero me dijo Yozabad. 417, Miss. ¿400? ¿400? 7. 17, ah, ojo, ah. A ver, vamos a comprobar. ¿Estará bien? ¿Qué es la vilajana? 9 y 7, 16. Sí, está bien, 17 es. ¿Ya? Comprobamos, sumamos estos dos, me tiene que dar este. 9 más 7, 16, llevo 1. Sí, está bien. Terminé, Miss. 417, ya. A ver, seguimos con... José. Ya, Yurenita, vamos a esperar el turno, ya, Yuriana. José, ¿qué me toca? ¿Qué hago ahora? Díctame, a ver, ¿qué hago? Luis, ahora sumas... 417 más 684. Muy bien, tengo que bajar lo que sigue, muy bien. Bajo, bajo lo que sigue, porque voy a avanzar en orden, ¿ya? Tengo que hacerlo de esta manera. Ahora, no voy a hacer primero esto. No, 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 no. De izquierda a derecha. Ahora me toca sumar este con este. A ver, le vamos a pedir a Marcelo. Marcelo, ¿cuánto sale? 417 más 684. A ver, opera en tu... Una hojita, a ver, Marcelo. Vamos a ver si está, Marcelo, porque le he visto dos veces salir. Parece que tiene problemas con su... Sí, no está. Sí. Ahí está, Marcelo, sí estás. Sí, está acá. ¿Cuánto sale, Marcelo? Opera estos dos. 417 más 684. ¿Cuánto sale? Mi favorita. Voy a traer una hoja. Uy, recién va a traer una hoja. Están listos, ¿ah? Muy, puntos para el que me comienza más rápido. A ver, yo me voy a bajar tu micro, por favor. Ya se escucha, voy a... Mis. Mis. Dime, José, te escucho. A mí me salió 12.001. Ay, pero no tenías que decirlo tú. Lo tenías que decir que estábamos esperando a Marcelo. Ay, Josécito, tienen que esperar, ya es su turno. Sí, ya lo iba a decir. Pero primero quiero que me digas de este con este, ¿ah? ¿Cuánto sale, Marcelo? 417 más 684. Ah, 417 más 684. Rápido, rápido. ¿Cuánto sale? Dije, terminé la suma sobre esos. Muy bien. ¿Ya, Marcelo? Ay, me cayó mi libro. ¿Cuánto sale, Marcelo? 1101. Ah, sí, 1101. Muy bien. Y tengo que bajar este de acá. No te olvides, el que me queda. Avanzo en orden. Ahora, resten. A ver, ¿quién ya hizo la resta? Me dice la respuesta. A ver, ¿quién es la primera que me dice? Acá estoy viendo arriba. A ver, ¿cuánto sale de restar? 1101 menos 287. 814. A ver, Jeremy, muy bien, Jeremy. 814. Punto para Jeremy. Muy bien. ¿Ya? Esa es la respuesta. 814. Operamos rápido. Tengan rápido un cuaderno para hacer operaciones. ¿De acuerdo? Un bloco. A ver, avanzamos. Mira, tú tienes que ahora... Escribe los signos. Puede ser más o menos, pero se tiene que cumplir. A ver, trata. A ver, tú solito ya te voy a decir la respuesta. Tú tienes que tratar. ¿Qué dirá acá? Más, menos, menos, más. Intenten. A ver, con la hojita que tienen, con un bloco, hagan las operaciones. Si te tiene que salir, 25. A ver, prueben qué signo vas a poner acá, qué signo vas a poner acá. El primero que termina me... Yo voy a ver acá quién es el primero que me dice la respuesta. A ver, estoy atenta a quién es el primero que habla. A ver, hagan solitos primero. Prueben. Voy a hacer la primera. A ver, Yuriana. Yuriana, vas a participar acá, pero ya en las otras no, ya, para dar la oportunidad a los otros. A ver, Yuriana, ¿qué pones acá? ¿Qué signo? Menos y más. A ver, vamos a ver. Si ponemos menos... ¿Ya? Y la segunda más. A ver, vamos a ver. Muy bien. Menos, más. Vamos a comprobarlo. Veintiuno menos cuatro, ¿cuánto sale? Diecisiete. Diecisiete. Más ocho. Veinticinco. Muy bien. Entonces está en lo correcto lo que me ha puesto Yuriana. Muy bien. A ver, otra persona, Yuriana ya no, me va a contestar la B. Primero hacemos la B. A ver, ¿qué signos pueden ir acá para que me salga la respuesta? A ver, ¿quién me habla primero? Vamos a oportunidad a otros. A ver, Yurianita va a descansar ahorita, pero igual lo puedes hacer, Yuriana, pero no diga la respuesta, ¿ya? Mis, yo sé. José. Sí, yo sé cuál es. Un ratito, que José fue el primerito que habló. José primero habló. Primero José. Es más y más. No, pero yo estoy viendo acá por el audio quién habló primero, ¿ya? A ver. Mis, es más y más. A ver, vamos a ver. Más. Muy bien, comprobamos. Tres más ocho. Once, ¿no es cierto? Once más doce. Correcto. Veintitrés. Muy bien. Vamos a la C. Ahora, José tampoco ya no va a participar, ¿ah? Yo sí voy a participar. Ya. A ver. Uy, ya varios quieren participar. A ver, yo voy a decir ya mejor. ¿Puedo participar a mí? Un ratito. Yo voy a decir mejor, ¿ya? A ver, Jeremy, ¿ya tienes la C? Sí. Ya, ¿cuántos, qué sale? ¿Qué signos salen acá? Menos y menos. A ver, vamos a ver si es cierto. Menos. A ver. Veintidós menos ocho. ¿Cuánto sale acá? A ver, vamos, estamos comprobando. Veintidós menos ocho. Cuatro. Catorce. Menos cuatro. Diez. Ya, comprobado. Muy bien, Jeremy, te felicito. A ver, Renato, ¿hiciste esta última, la D? Es menos, menos. Menos y menos. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿ah? Menos. Uy. No podía ser menos acá porque no podía restar dos menos tres. Más era acá. ¿Ya? Primero hacíamos el paréntesis. Dos más tres, cinco. Nueve menos dos. Perdón, nueve menos cinco. Ahí me sale cuatro. Esa era la respuesta correcta, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver si tenemos tiempo o acá nomás nos quedamos. Ah, ya, tenemos tiempo todavía. A ver, la siguiente. En un unibus escolar viajan sesenta estudiantes. En el primer paradero bajan doce y suben catorce. Mira, cuando bajan es más o menos. Cuando bajan. ¿Qué signo ponen tres y digo bajan? ¿Más o menos? Menos. Menos, pues. ¿Y cuando suben? Más. Muy bien. Entonces va a quedar la operación de esta manera. Sí, sí, sí. Puedes poner otra vez el tres porque me he salido otra vez. No sé qué pasa que me está saliendo seguidamente. Hijo, pero vamos, lo puedes hacer tú solo, está fácil. Ya tú solito lo haces porque si no vamos a perder tiempo no vamos a terminar. Ya, chicos. De acuerdo a lo que dice acá están las operaciones. Mira, sesenta viajan, bajan doce es menos. Suben cuatro, más. Y en el segundo paradero suben, otra vez suben. Tres. Y bajan. Cuando bajan es seis. Ahora, ¿cuántos estudiantes? Acá ya salió la respuesta. No vale, no vale. Bueno. Pero, ¿por dónde empiezo? A ver, ¿quién me dice por dónde empiezo? Yo sé. Ya, ¿por dónde empiezo? Por la izquierda. Exacto. De izquierda a derecha. Primero tengo que hacer esto, entonces. A ver, ¿cuánto sale? ¿Quién ya tiene la operación acá? ¿Cuánto sale? Sesenta menos doce. A ver, resten. Rapidito. Cálculo mental. Rápido, rápido. Cuarenta y ocho. A ver, Carmencita. Vamos a hacerle caso a Carmencita. Muy bien, Carmencita. Y ahora, no te olvides que tengo que bajar lo que sigue. Bajo, bajo lo que sigue. Y avanzo en el orden en que aparecen. Miren, les estoy repitiendo lo mismo, ¿eh? La próxima clase vamos a seguir con operaciones combinadas, pero ya en el cuaderno. En el orden en que aparece. A ver, ahora me toca este con este. ¿Cuánto es cuarenta y ocho más cuatro? Cincuenta y dos. Muy bien, Camila. Cincuenta y dos. Y de ahí bajo el tres y bajo el seis. Perfecto. Cincuenta y dos más tres. Mí, cincuenta y cinco. Muy bien, Joao. Cincuenta y cinco. Ya de frente porque no nos alcanzaba el espacio, ¿no? Cincuenta y cinco menos seis, cuarenta y nueve. Y ya estaba acá la respuesta. No te olvides que cuando hay problemas, hay una pregunta. Y tienes que contestar la pregunta. Dice, ¿cuántos estudiantes quedan en el ONU? Quedan cuarenta y nueve estudiantes. A ver, terminamos. Elabora un esquema. No lo hagas tan grande como yo, porque a mí no me alcanzó espacio acá. No lo hagas tan grande. Pero haz el esquema, ¿te acuerdas que aprendimos en la clase pasada? Haz tu esquema y resuelve, ¿ya? Compró un televisor. A ver, Joao, pon tu micrófono apagado, por favor, en silencio. Gracias. Ya. Compró un televisor, un equipo de sonido y una cámara fotográfica. Si pagó, acá ya está el total ya. Por eso ya está el total acá. Haz tu esquema, por favor. ¿Cuánto costó la cámara fotográfica? A ver. Otro dato que te dan. Acá están los precios. Eduardo compró un televisor. Ahí está el precio del televisor. Yo puedo utilizar ese precio. Este es lo que pagó Eduardo. Este es lo que pagó en total. A ver, 950 porque está acá. ¿Cuánto cuesta el televisor? Ahora dice un equipo de sonido. El equipo de sonido, ¿cuánto cuesta? También está acá. Tienes que estar atento acá al dibujo también, ¿ya? Ya. Cada una de estas cosas, ¿qué cosa es? El costo del televisor. Esto de acá es lo que cuesta el equipo. Costo del equipo. ¿Y por qué el signo de interrogación? Porque no sabemos cuánto cuesta qué cosa. A ver, ¿quién está atento? ¿Cuánto cuesta qué? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Cámara fotográfica. Muy bien, Josabat, estás atenta. Falta la cámara fotográfica. Costo de la cámara. Signo de interrogación porque no tengo. No tengo la cantidad exacta. Ahora, hago mi operación. Sí, página. No te olvides que tienes que hacer el total, que es lo que pagó. Este es el total que pagó. Menos. Y vamos a sumar estos dos, a ver. Y le vamos a restar para ver cuánto quedó. Y ese es el costo de la cámara. Bueno, como tiene paréntesis, primero desarrolla el paréntesis. ¿Cuánto es 950 más 820? A ver, ¿quién tiene la respuesta? Rapidito, ya nos quedan tres minutitos. Si no terminamos, ustedes completan, ¿ya? ¿Cuánto sale? 950 más 820. Vamos. Sí, sale 170. No, acá primero tienes que sumar estos dos, ¿ah? 170.000. 700.000. 7.700.000. Tienes que sumar estos dos primero. 170.000. 1.770.000. 1.770.000. Porque tenías que sumar. 1.750.000. 1.750.000. ¿Cuánto sale? 430.000. Resta 700.000. Tienes que restar estos dos. A ver, ¿cuánto sale? 1.000. Dime, Esther, ¿cuánto sale? 430.000. A ver, vamos a ver si tiene razón. Uy, cerca, cerca, cerca. 1.450.000. 1.450.000. 1.450.000. 1.450.000.